Hola amigos del canal Envinil Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez y acompáñenme porque hoy llegó el correo, vamos a abrirlos Pues bien amigos, como ha pasado mucho tiempo y realmente no habíamos revisado bien la bodega de los correos resultó que había paquetes que eran dirigidos hacia mí y hay algunos que me llaman la atención uno en particular porque no me acordaba que venía y no me acuerdo que es lo que viene, pero bueno vamos a empezar es curioso porque esto se encargó de Japón, podrán ver acá que viene con frágil, la letra japonesa pero el remitente lo envié de Francia, puso Mexique, como que en francés y también dice aquí postal Francia y si me llamó mucho la atención porque pues se supone que yo lo había comprado en Japón pero ahora resulta que viene de Francia y bueno pues vamos a ver que es lo que llegó porque esto es de una compra hecha en Discox, discogs.com, este era un material que estaba buscando desde hace un rato yo tiendo a que si compro a uno, si compro un disco trato de revisar que más tienen para que pues aviento un segundo disco un tercer disco tal vez, si lo amerita, siempre cuando no me suba mucho el envío porque ya que se va a pagar un buen envío, pues que valga la pena algo más más o menos el proceso fue el mismo, tardó un mes y medio, dos meses en llegar bien a veces llegan al mes pero normalmente calculemos mes y medio para la llegada de los discos y entonces, pues llegó directo de Japón bueno, primero vamos a, es que me puso los dos juntos wow ok, primero viene un disco de 45 pulgadas este es el single de Diamonds Are Forever ahora, lo más curioso es que este es, bueno, es obviamente Shirley Bassey la portada original que trae Diamonds Are Forever pero también trae este, un lado B que el lado B es una canción que se llama Pieces of Dreams compuesta por Michelle Legrand que originalmente la canción la había interpretado este, Sarah Bone pero bueno, ahora aquí viene con Shirley Bassey y pues viene, viene increíblemente nuevo el disco está en excelente estado y si, acá abajo se ve hecho en Tokio, Japón y todas esas cuestiones lindas y el otro disco grande que llegó es ni más ni menos que el soundtrack de Candy Candy vean, lo abrimos es un gatefold y pues es todo el arte del manga no tanto el de la caricatura, sino el del manga y pues a ver, vamos a ver que incluye porque obviamente le falta el Ovi no trae su Ovi trae esta esta imagen que pues del otro lado deben ser las canciones porque aquí están estos y de este lado trae la otra parte de la hoja y aquí está ni más ni menos que la otra la contraparte y este dice del A entonces pues yo imagino que si son este si, si, si si se ve como que esto se se abrió y pues de hecho le falta la funda no trae funda y pues si viene bastante golpeado una pequeña limpieza pero bueno el soundtrack de Candy Candy que pues ya está en mis manos vamos a ver si se usan las canciones si es la música si no pues eso ya lo estaremos reportando después por cierto suscríbanse al canal en vinil hi-fi que este pues va a estar más dedicado ya a la cuestión de audio y video y con más este información de música muy probablemente en vivos y bueno pues este este es un nuevo lanzamiento o bueno lo era cuando se pidió y bueno pues que llegó llegó el nuevo disco de Pecho Boys este es este el álbum Dreamland que es lo más reciente de Pecho Boys ellos siempre lanzando sus discos en vinil a mi me gusta mucho Pecho Boys entonces este era una de esas preventas que de repente llegaron porque ya no me las esperaban aunque el que es realmente una sorpresa es este disco este disco pueden decir aquí manejese con cuidado frágil muchas gracias proteger del calor una muy buena forma pero cuando llegó esto yo si me estaba preguntando bueno y realmente que es no recuerdo haber comprado nada no tenía nada y resulta que esto fue algo que se pidió hace como 10 meses o algo así se compró una preventa y pues simplemente se me había olvidado y que bueno que en ese momento cargaron el el este lo que costaba porque si no pues cuando ya lo mandaron pues yo ya no hubiera podido haber pagado pero de hecho no me acordaba de esto hasta que hasta que que lo vi esto viene de IAM 8bit y esto es el Teenage Mutant Ninja Turtle Turtles in Time Vinyl Soundtrack Pizza Love Picture Disc de IAM 8bit vean como viene IAM 8bit IAM 8bit todo está para que no lo no lo no lo no lo pierdan y de hecho trae un sticker para IAM 8bit IAM 8bit es una compañía este que tiene sucursal en en Japón en Inglaterra y en Estados Unidos en Los Ángeles y básicamente se encargan de sacar soundtracks principalmente soundtracks de este videojuegos en formato de vinilo aunque también han sacado reediciones de juegos de Super NES de NES creo que de Sega Genesis también con el cartucho y toda la la forma como como debiera ser de hecho no son reediciones propiamente sino inclusive juegos que se podían conseguir en colsona virtual ellos los han sacado de formato físico para ese tipo de consolas y este bueno también tienen playeras tienen arte tienen varias cosas de este de los videojuegos pero bueno habían lanzado estos y esta es la música de el clásico de Super NES finalmente en vinil dice tiene Mutant Ninja Turtles 4 o sea el cuarto juego fue el que el que está este vamos a abrirlo para que vean este como como viene no me gusta sacarlos de su de su de su protección y realmente lo único que trae es arte del videojuego de hecho ahí se alcanza a ver un poco pero realmente no me encanta sacarlos nada más para ver eso habrá que digan si si quita si después le pones una bolsa pero a mi no me encanta tampoco poner las bolsas me gusta que tengan su shrink wrap original pero bueno se supone que es un picture disc entonces vamos a ver como viene y si efectivamente es una pizza de de ¿cuánto era el Super NES? 16 bits y del otro lado no sé que sea a ver si lo vemos de lejos es como una explosión o algo ¿no? pero bueno este es el el soundtrack del videojuego de Super NES y bueno de esas veces en las que viene la preventa tienes dinero lo puedes comprar y se me había olvidado y estoy seguramente seguro que probablemente a algunos de ustedes les ha pasado no con un disco propiamente a lo mejor con un videojuego con una película o con algo que metieron la preventa y de repente se les olvidó y y eso si tiene IAMATE BEAT si el número de preventa se llena entonces hasta entonces es cuando es muy similar al kickstarter hasta entonces es cuando empiezan a producirlos y entonces cuando lo anuncian pues quieren ver que tanta emoción hay que tanto hype hay con esto y pues este se lanza pero pues si se tardaron o sea se tardaron en producirlo por lo menos unos 8 meses y luego 2 más en los que me llegó si fueron como 10 meses que había pasado desde que yo lo pedí a que llegó entonces si fue una una de esas compras de olvido pero bueno compras en distintos lugares IAMATEBEAT IAMATEBEAT.com por ahí estaba la página web ya habíamos hecho un programa antes con ellos este viene de Amazon Amazon México de hecho pero sería más barato en Amazon México y el disco de Candy Candy se compró en Discox DiscoGS.com que pues ahí estaba buscando este obviamente un disco al mejor precio si lo hubiera comprado con el OVI y este un poco más nuevo no está mal el disco o sea está muy sucio pero a diferencia de otros que he comprado este estaba nada más sucio pero este digamos que el ahorro en ese tipo de discos que ya son raros y son como de colección y todo esto estamos hablando en dólares si fue así casi un ahorro como de 15 a 20 dólares una versión con el OVI a esta versión que yo conseguí la verdad que este fue como muy barato y tanto así que bueno me pude traer el James Bond y no hubo ningún problema claro este si ustedes están comprando en línea creo que lo único que les va a dar un buen seguimiento es Amazon que es el que si te dice ya lo enviamos y te llega tal día todos los demás como dependen de los sistemas de de postales mundiales ya no sé el país donde lo compres de ahí a que llegue a México y luego que a México lo pase por toda la República y luego te lo mande este si puede 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 variar el la el el tiempo de entrega más o menos entre un mes mes y medio dos meses ya tres meses este si ya estaría como preguntarle al al que te lo envió oye si me lo mandaste que normalmente cuando te lo mandan te dan un número de rastreo y el número de rastreo llega hasta el punto donde llega a México porque ahí de repente es este pues ya sabemos que llegó pero no sabemos dónde está si eso es el caso nada más hay que esperar esperar y quizás agarrarlo como Bart Simpson al al cartero de mi cámara de espía y mi cámara de espía para preguntarle cada vez que llegan los discos pero en general es un asunto muy muy confiable y este pues mira tan lo recomiendo que lo sigo haciendo sigo haciendo estas compras locas de discos bueno pues muchas gracias por acompañarme en esta edición de Envinil Hi-Fi yo soy Carlos Méndez dejen los comentarios acá abajo y pues nos vemos muy pronto aquí en el canal suscríbanse denle manita arriba compartan los videos y todo eso nos vemos muy pronto y